Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en este nuevo video vamos a estar hablando acerca de un QA, o sea preguntas y respuestas que han colgado del sitio de RCI hablando de la personalización de la nave, algo que quizás muchos estaban pidiendo, así que no demoremos más y vamos a ponernos manos a la obra. Las primeras palabras en esta primera interacción de personalización de la nave llegan de la mano del propio Chris Robert, este nos dice que a partir de la serie 300 de Origin nos ofrecerán la posibilidad de hacer la nave nuestra a nuestro gusto, con opciones de personalización que irán desde colores de pintura exterior hasta elementos decorativos y mucho más, el universo de Star Citizen es tan grande que podremos viajar por las estrellas, ser quien querramos ser y obviamente hacer de la nave una extensión misma de nosotros, además nos dice que gracias a las nuevas características de personajes, armaduras y opciones de vestimenta que se han agregado a partir del parche 3.5 podemos distinguir claramente con quien estamos jugando, sumado a la personalización de las naves se lograrán miles de combinaciones, esta personalización de la nave será la primer interacción en cuanto a lo que respecta a la personalización general de todas las naves, si bien esta primera interacción inicial se basa en nuestra contribución, nuestra intención de contribuir para con el proyecto, nos aclara que como han dicho en el pasado nunca se requerirá más que un paquete inicial de juego para poder ser parte de este maravilloso universo, también nos dice Chris Robert que para aquellos que decidan comprometerse de manera adicional aportando dinero mediante esta nueva personalización de naves, tengamos la seguridad de que todo el dinero va directamente al desarrollo de Star Citizen y Escuadrón 42, para comenzar con las preguntas y respuestas, la primera pregunta dice si estas personalizaciones podrán ser obtenidas en el juego con los créditos del juego, a lo que responden que si absolutamente, como ya han dicho desde el principio casi todo estará disponible y podrá comprarse con créditos del juego, de hecho muchos de los componentes hoy en día pueden obtenerse con la moneda del juego, una pregunta bien hecha y creo que importante es la que sigue y le preguntan que sucede con los aspectos de la nave cuando se personaliza y esta se destruye y luego se reclama, responden que en estos escenarios las personalizaciones del fabricante están cubiertas por el seguro básico, lo que significa que cuando hagamos el claim, cuando reclamemos la nave ya tendrá las personalizaciones y el equipamiento que poseía, que significa esto? esto significa que ya no tendremos que volver a equipar las personalizaciones que teníamos en la nave después de que ésta haya sido destruida o la hayamos reclamado, nos dicen que esto comenzará a funcionar a partir del parche 3.5.1 que como recordamos hoy está en testeo de Boccati próximamente estará en testeo de todos y aclaran que esto no es solamente exclusivo del uso de la herramienta de personalización o sea del color que le pongamos a la nave o los accesorios, sino que los cambios que realicemos en la nave persistirán después de que la reclamemos, también nos aclaran que a futuro el seguro que tengamos que pagar se basará en los equipos o accesorios que poseamos en las naves. En la próxima pregunta dicen si habrá más opciones disponibles para personalizar, a lo que responden que por supuesto, el objetivo es ofrecernos un montón de opciones diferentes para convertir las naves de Star Citizen en algo así como las naves de nuestros sueños. Esta primera interacción es la personalización desde la nave base similar a como alguien experimentaría comprar un automóvil en el mundo real directamente de un fabricante para luego modificarlo. A medida que el desarrollo avance se crearán más opciones de personalización creando artículos más extraños y rarezas para poder agregarle a nuestras naves. También nos hablan de tiendas especiales que se diferenciarán de los fabricantes, por lo que la próxima pregunta dice cuál es la diferencia entre comprar un pack de personalización en la tienda del fabricante frente a uno que no lo sea, y dicen que cuando por ejemplo nos dirigimos a una tienda del fabricante, allí obtendremos desde la visión de este lo que quede mejor para la marca. Entonces por ejemplo es probable que no encontremos allí llamas de color naranja para una 300i de color púrpura, pero si podremos encontrarlo en esos proveedores de postventa, aunque sinceramente a alguien se le ocurre utilizar una 300i con llamas naranja. Luego preguntan si la personalización incluirá más opciones que solo cosméticos o diferentes paquetes, a lo que responden que en el lanzamiento inicial también habrá algunas adiciones decorativas que serán divertidas e incluirán cosas tales como un estéreo, un reloj holográfico, una máquina de café y mucho más. También esperan de parte de nosotros, los bikers, escuchar qué tipo de decoraciones nos gustaría ver. En la próxima pregunta, y yo creo que es importante, ¿por qué eligieron la serie 300 para comenzar con esta personalización de naves? Y responden que realmente es el banco de pruebas para lo que es la personalización en Star Citizen. Ellos quisieron hacerlo con una nave que tenga una gran cantidad de ventas y que muchos de nosotros tenemos. La serie 300 es una de las naves más populares y con tres variantes existentes, lo que ofrece una gran cantidad de opciones de personalización. En otra pregunta, dicen que hace tiempo ya se había prometido la modularidad de la nave, ¿podría esta herramienta de personalización que se ha creado utilizarse para intercambiar aspectos modulares de una nave? Y responden que sí, absolutamente, es el plan de los desarrolladores. El trabajo para crear la tecnología detrás de la personalización será la columna vertebral del futuro para lo que es la modularidad de las naves. Luego preguntan acerca de que si los nuevos pilotos que poseen la serie 300 podrán repintar o cambiar el aspecto y característica de estas naves. A lo que responden que sí, los propietarios de la serie 300 encontrarán que al iniciarse habrá un personalizador que lo guiará para agregar personalizaciones a su nave que ya tenían en su hangar. Bueno, y si había gente que se enojaba porque no tenía que hacer nada en los largos saltos cuánticos, esta pregunta va para ellos. Preguntan si se podrá utilizar o interactuar con los accesorios que agreguemos a nuestra nave mediante la herramienta de personalización y nos dicen que sí. Tienen algunas cosas ya muy divertidas en las que han estado trabajando en segundo plano. Luego preguntan si las calcomanías o otras opciones de personalización de este estilo eventualmente estarán disponibles como una opción. Dicen que sí, que ese es el plan. Esta primera interacción de personalización está centrada exclusivamente en la experiencia que puede tener un piloto con un fabricante en especial. Están explorando esta tecnología adicional que va a ayudar a clasificar algunas de las calcomanías más excéntricas de nuestra comunidad y que van a permitir una personalización adicional tales como nombres para nuestras naves, números de registro y mucho más. Esto lo están planeando como una primera interacción para un futuro cercano. Por último preguntan si este sistema podría darnos una opción de voces para las naves. Algo así como lo que es voice attack o quizás mi Astri. ¿Aún no conocen Astri? Ya la vamos a traer al canal. La respuesta es que podría ser. No están listos aún para entrar en detalles sobre qué tipo de adiciones están considerando añadir, pero si se encuentran emocionados de escuchar comentarios como este, o digamos pregunta, sobre lo que a todos nos gustaría ver. Claro, cuando dicen a todos, no creo que nos incluyan a los hispanos hablantes hablándole en español a la nave. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno citizens, como opinión personal, me parece que es algo que estábamos precisando, logrando así un poco más de variedad dentro del verso. A medida que esta alfa se va desarrollando y avanzando, se van logrando nuevas innovaciones. Aunque claro, no va a faltar nunca quien diga que esto es para recaudar más dinero, que Star Citizen está en la bancarrota, o porque en ciertos momentos hablamos de juego si todavía no tenemos ningún juego. ¿Qué opinan citizens de esta nueva implementación que vamos a disfrutar dentro de poco? Déjenos sus comentarios, si les gusta, qué les parece, si les parece controversial, si les parece un gran avance, ya saben que siempre sus comentarios son bienvenidos. Así que, citizens, si llegaron hasta aquí, como siempre muchas gracias, espero que el video les haya sido de interés, si les ha gustado pueden darnos like, si no están suscriptos pueden suscribirse, no les robamos más tiempo, y como decimos siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí, buena vida para todos y vuelen seguros, adiós.